Fernandiró presenta Marbella Mix, verano 2023 Y me moda, moda, cojo como un acuadrín Y me moda, moda, cojo como un acuadrín Y me moda, cojo como un acuadrín Sus besos a mí, mesa vena, cari de mí De banda sonora, yo soy su hit Y le gustó tanto que me ponen repetir Si dormimos, le agarro el pantalón Quieres cosquillitas y esa a mí me pone jo Si llegues, me despiertas porque tiene calor Aire acondicionado, he puesto la habitación Y me moda, cojo como un acuadrín Sus besos a mí, mesa vena, cari de mí De banda sonora, yo soy su hit Y le gustó tanto que me ponen repetir Espera, no, ya no voy al cole Estoy escribiendo tu R con rotuladores No, 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 no Y me moda, cojo como un acuadrín Y me moda, cojo como un acuadrín Sus besos a mí, mesa vena, cari de mí De banda sonora, yo soy su hit Y le gustó tanto que me ponen repetir Quieres que le pongan mi canción La noche larga y lo hacemos con condón Colecciono las fotos de locos Lavándonos los cantimientos porque no Estaba por mí, yo estaba por ti Sin tinta de la piel que vola aquí Harta de madre, rotito de mí Bienvenido a Marbella Meats La noche larga y lo hacemos con condón